Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel otra vez con ustedes, otra vez con la Torah en la mano gracias por participar y gracias especiales a Jess o Jessica de Esperanza Santa Fe Argentina por este hermoso presente, este y este que hacen juego como ven me encanta recibir regalos y supongo que a ustedes les gusta estar aquí conmigo en los paseos ya sea por los videos o por prendas que ustedes me envían muchas gracias a todos amigos, nunca les conté, yo me la paso paseando por Israel contándoles de mi pueblo pero nunca les hice un resumen cronológico desde los comienzos de mi pueblo desde los comienzos de esta tierra de Israel hasta los días de hoy y es lo que voy a hacer hoy, terminaron las fiestas, la gente ya volvió a sus rutinas a los trabajos, a los colegios y tengo todo el país para mí para disfrutarlo una de las cosas que nosotros aprendemos de la Torah, de la Biblia es de que Dios le dijo a Abraham que camine todo lo que él quiera y todo lo que él camina le va a pertenecer y yo les aseguro que siento lo mismo cada vez que recorro mi tierra la tierra de mi pueblo a pie caminando siento que cada paso que doy luego me pertenece y esa es una de las sensaciones o es uno de los objetivos de este canal ayudarlos a ustedes a caminar conmigo, a caminar con la Torah en el mismo lugar de los hechos para que ustedes la sientan y de alguna manera u otra sientan que les pertenece el sendero que elegí para hacer hoy es en los montes de Jerusalén aquí atrás dice Kotlav es una especie de árbol de color rojo así es, espero ver algunos en el valle cuando caminemos es un árbol que nosotros le decimos que es un árbol triste porque llora y el color rojo tiene un simbolismo bueno, completamente diferente a lo lindo y a lo que es la vida y este sendero es un sendero hermosísimo que a propósito, si ustedes quieren hacer estos senderos que hago yo, recorrer la tierra de Israel, pisarla y sentirla acá arriba, pinchen acá arriba, entren y ahí van a saber cómo, cuándo y cuánto les va a costar hacerlo empecemos a caminar amigos y les voy a contar la historia de mi tierra la historia de mi pueblo, vamos bueno, nosotros nos metemos en el sendero blanco, rojo y blanco y amigos, espero transmitirles lo que es la sensación de caminar la tierra de Israel cuánto amo hacer esto la Biblia Hebrea, amigos, llamada Tanaj, nos relata la historia de Israel pero no toda, les aclaro no sé si sabían, pero hay casi 200 años de historia que nuestros sabios decidieron borrar de la memoria del pueblo es una lástima, porque si bien todas las épocas son importantes la época que decidieron borrar fue súper importante me estoy refiriendo a los últimos años del segundo templo a las rebeliones judías contra Grecia y Roma la época de Metzadá, a tiempos de Jesús incluso así que cuando cuento la historia que por hoy lleva 5.783 años siempre me faltarán esos 200 años todo comienza en Génesis y en la creación cada uno de los seis días de la creación son millones de años y nosotros en realidad comenzamos a contar desde que Dios le dio vida a Adán y Jabá a grosso modo, desde Adán hasta Noaj hay 1056 años y aunque esa historia no sucedió aquí sino que en Mesopotamia es bueno saber nuestro origen, ¿no? nosotros solemos contar por generaciones y es increíble como cada 10 generaciones siempre apareció un líder que dejó su sello para toda la humanidad si las primeras 10 generaciones la sierra Noaj la segunda decena de generaciones la va a cerrar Abraham la otra Moshe y así sucesivamente entre ambos, entre Noaj y Abraham pasó casi mil años 892 por ser exacto y ya tenemos un dato curioso en el año 1948 de la creación tomando el calendario hebreo nació el patriarca de todos los pueblos Abraham y en el año 1948 pero del calendario gregoriano nació el Estado de Israel a él voy a llegar al final Abraham se casó con Sará y tuvo a Isaac que se casó con Rivka y que tuvieron a Yaacov que se casó con Lea y con Rahel este periodo se estima en 360 años el de los patriarcas entre los años 1811 y 1504 antes de Cristo en la era moderna en la era común como se dice cuando falleció Yaacov que ya se llamaba Israel sus hijos estaban todos en Egipto aún no éramos pueblo éramos una familia de 70 almas solamente pero en Egipto nos reproducimos y al cabo de 210 años éramos una multitud que amenazaba al faraón nos hizo esclavos y en el año 2448 de la creación estoy en el calendario hebreo Moshe su hermano Aarón y por supuesto el dios de Israel nos sacó nos liberó de Egipto estamos en el año 1311 para los que están haciendo los cálculos y yo quiero resumir hasta esta parte mientras sigo caminando y disfrutando de este hermosísimo sendero solo para nosotros silencioso tranquilo por lo visto no está tan transitado porque si no estaría mucho más marcado en el año 0 nació Adam 1056 años después nacería Noach y cuando Noach tenía 600 años fue el diluvio y si Abraham nació como dije en el 1948 el casi sacrificio de su hijo Yitzhak fue en el año 2085 en el año 2238 descendimos a Egipto y en el 2448 nos liberamos ¿me siguen amigos? estoy en el calendario hebreo que hoy cumpliríamos 5783 ese mismo año unos meses después recibimos la Torah nuestra ley debajo del monte Sinaí y 40 años después entramos a la tierra prometida hasta aquí es lo que nos cuenta el Pentateuco la Torah los primeros cinco libros allí fallece Moshe y comienza el relato bíblico con el primer libro llamado Yehoshua o Josué aquel líder que tomó el mando para la conquista de Knam por orden y con la bendición del Dios de Israel Yehoshua falleció 28 años después y el pueblo de Israel entró en una época que no tuvo reyes como el resto de los pueblos vecinos ya estábamos aquí asentados pero nos guiamos por profetas y jueces líderes espirituales o gente que se hacía llamar líderes hasta que el pueblo exigió de una vez y por todas un rey y Shmuel Anabí el profeta Samuel ungió a Shaul Ben Kish nos demoramos casi 300 años pero lo conseguimos al fin en el año 2884 comenzó el reinado del segundo rey David a quien lo sucedió su hijo Shlomo quien mandó a construir el primer templo en el año 2928 un templo que fue destruido en el 3338 o para ustedes en el año menos 421 un siglo antes había sido exiliado las 10 tribus de Israel que vivían en el norte y con la destrucción del templo exiliaron al resto a las tribus de Yehudá y Biniamín con los levitas y los Kohanim que había dentro de ella luego de 70 años en Babilonia retornaron a Israel pero pasaron a llamarse pueblo judío ya que los levitas Kohanim y Benjamitas eran tan pocos que habían sido absorbidos por la enorme cantidad de gente que componía la tribu más numerosa la Diehudá entonces si de Egipto volvimos como pueblo de Israel del exilio de Babilonia volvimos como pueblo judío según el orden cronológico en el menos 354 sucedió el milagro de Purim en Persia y en el 351 tres años después se construyó el segundo templo un edificio pequeño y no tan grandioso y después van a saber por qué les digo esto amigos que me dicen del sendero lo sienten como yo sienten la tierra de Israel no es algo fabuloso todo esto sigamos contando nuestra historia siglos más tarde ese templo sería derribado por completo por Herodes y él mismo mandó a reconstruirlo pero no sobre el monte Moriá como los anteriores sino sobre una explanada que cubría que aún cubre aquel monte toda la época que le sigue no está documentada más que por Yosef Ben Matityahu Flavio Josefo y de ahí sabemos sobre las rebeliones judías de los macabeos asmoneos y sobre la casta sacerdotal de aquellos siglos la fiesta de Janucá se celebró por primera vez en el año menos 137 y 200 años después los romanos destruyeron el segundo templo y el pueblo judío salió otra vez al exilio esta vez fue un exilio mucho más duro y largo duró casi 2000 años en el año 1948 se declaró la independencia del estado judío al que llamaron Israel ¿saben por qué? porque tenían la intención de que algún día retornen todos aquellos miembros de las tribus perdidas y nos juntemos aquí todos juntos para poder llevar a cabo las profecías de los tiempos bíblicos eso amigos respecto al pueblo de Israel o al pueblo judío pero hablemos ahora de esta tierra que estamos caminando la tierra prometida la tierra de Israel esta tierra recién comienza a ser nombrada cuando Dios le ordenó a Abraham a establecerse en ella aquí vivimos tres generaciones hasta que su nieto Yaacov descendió a Egipto y en el siglo XIII antes de Cristo retornamos y nos volvimos a asentar ya como pueblo cabe acotar que aquí había muchísimos otros pueblos cuando llegaron los asirios entre los años 722 y 720 antes de la era común por supuesto destruyeron todo lo que había en la parte norte y se quedaron solos en Israel enviando a todos al exilio en el año 586 fue conquistada lo que quedaba de Israel judea por los babilonios y se quedaron con las partes sur de la tierra de Israel luego hubo en Israel un periodo persa y helinístico estoy hablando de los años menos 538 hasta el año menos 142 que la tierra fue conquistada por el conocido Alejandro Magno la rebelión macabea o asmonea contra las restricciones en la práctica del judaísmo y la profanación del templo trajo un periodo de soberanía judía en la zona me estoy refiriendo a los años menos 129 hasta el año menos 63 que fue cuando Jerusalén fue capturada por el general romano Pompeyo ese año comenzó el dominio romano luego de 60 años Herodes rey romano vasallo y como les dije antes el templo en Jerusalén durante su reino fue refaccionado llegamos a la época moderna o a la era común amigos entre los años 20 y 33 comienza según la fe cristiana el ministerio de Jesús de Nazaret en el año 66 la rebelión judía contra Roma y en el año 70 la destrucción de Jerusalén y del segundo templo en el año 73 tuvo lugar la última resistencia de los judíos en Metzada y así se cierra un capítulo triste de nuestra historia pasó 50 años y en Israel hubo otro levantamiento el de Barcojba contra Roma pero nada ayudó y los judíos empezaron a ser enviados al exilio estando los judíos en el exilio Israel pasó a tener dominio extranjero durante muchos siglos primero bizantino tres siglos entre los años 313 y 636 creo luego vino el dominio árabe entre el 636 y el año 1099 luego vinieron las cruzadas que estuvieron aquí casi tres siglos hasta el año 1291 que llegaron los mamelucos a estos los cambió el imperio otomano que estuvo en Israel cuatro siglos enteros hasta el año 1516 durante ese imperio los judíos comenzamos a expandirnos y a construir fuera de las murallas de Jerusalén en aquellos barrios que ya visitamos con el canal se acuerdan además comenzaron a llegar los primeros inmigrantes los pioneros que retornaban a la tierra prometida entre los años 1882 y 1903 quiero abrir un paréntesis amigos nunca jamás aunque yo estoy hablando de exilio los judíos abandonaron la tierra de Israel lo que pasa que siempre fuimos minoría y nunca tuvimos soberanía éramos un número casi insignificante pero estuvimos esta tierra fue habitada por judíos durante todos los 2000 años donde en Jerusalén Tiberias Tzfat y Gebrón las cuatro ciudades santas a ellos como les dije se le comenzó a sumar en esos años los primeros pioneros primero de la primera alia o la ola de inmigrantes y luego de la segunda ola entre los años 1904 y 1014 como consecuencia de la primera guerra mundial los turcos abandonaron Israel y Gran Bretaña tomó la zona como una provincia del Reino Unido a quien la pasaron a llamar Palestina el dominio británico duró 30 años hasta que en el año 1948 la tierra de Israel pasó a estar en manos del pueblo judío no toda solo una parte la otra parte de la tierra de Israel está en manos árabes hasta el día de hoy con muchísimos conflictos como ustedes saben pero lo que a nosotros nos importa es de que el Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948 y desde ese entonces tenemos aquí en la tierra de Israel en gran parte de la misma soberanía unidad y libertad amigos dentro de cuatro meses festejaremos los primeros 75 años y yo espero no espero estoy seguro que jamás dejaremos de festejar años de independencia siempre y cuando yo junto con ustedes sigamos transitando por estos senderos recorriendo cada rincón de la tierra de Israel y como les dije al principio cada paso que pisamos nos pertenece Shalom amigos adiós Gracias.